Comenzamos las votaciones. Silencio. Votamos, señorías, en primer lugar, la toma en consideración de la proposición del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común Poder en Marea de reforma de la Ley Orgánica 1095 de 23 de noviembre del Código Penal para la protección de la libertad de expresión. Comienza la votación. Presentes 344 más 2 votos emitidos telemáticamente. Sí, 178 más 2 votos emitidos telemáticamente. No, 166. ¿Abstenciones? Ninguna. En consecuencia, se toma en consideración. Procedemos, señorías, ahora a votar.